Los enfrentamientos entre las autoridades y los pandilleros se han recrudecido en los últimos días. Situación que lamenta el arzobispo de San Salvador y lo calificó como una guerra. Estamos en una situación de guerra, diría yo, y no lo digo solo yo, hay muchas personas. No es una guerra civil, no está enfrentada la sociedad, pero sí hay un conflicto entre estas personas que están en estos grupos. El prelado católico dijo que es necesario implementar planes integrales de prevención y que el gobierno debe buscar una salida al tema de la violencia. Pero nosotros aquí en El Salvador pareciera que es normal el que estén muriendo tantas personas, en su mayoría jóvenes. Eso no puede ser. Independientemente de quien sea el que muere, no debería morir. En otro tema, Monseñor Escobar Alas criticó a los diputados por no lograr un consenso en la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y les pidió que elijan a las personas idóneas. Que no obedezcan a ningún partido político, sino a su conciencia y que estén al servicio de la justicia y de la verdad. Me parece que hay alguna sentencia de la Sala de lo Constitucional en este sentido. También el máximo líder de la Iglesia Católica lamentó que se esté buscando la despenalización del aborto. Él dice que todo esto obedece a que entes internacionales están interesados en buscar legalizar esta práctica. Esta es una agenda internacional de la ONU, bien sabemos, y de otros organismos que lo vienen de país en país ensayando y presionando a los gobiernos. Además anunció que en los próximos días llevarán a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta para que se apruebe la Ley de Aguas. William Aguilar, Telenoticia 21. No.